Afortunadamente, afortunadamente va a sostener, va a salvar la dignidad de este programa, el columnista que tenemos ya en conexión. Estamos hablando de Lisandro Ayra, es Rosario. Lisandro, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuánta presión? Salvar la dignidad, no será mucho, Tevi. No, no, cualquier cosa al lado mío salva la dignidad, quedate tranquilo. Hoy jueves, digo, porque el lunes claro fue feriado, ¿no? Muy bien, muy bien ahí, recordando la eternidad de San Martín. Afortunadamente, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No podíamos hacernos, vamos, poniendo tecnos en ese día, lo mudamos para el jueves. Lo que sí, Lisandro, entre medio, entre la última columna y esta, aparecieron novedades bastante negativas para el presidente, que medio que congelaron el debate que proponías vos, ¿no? Sí, sí, y novedades que estuvo buena la jugada de ayer, ¿no? Sí, sí, no sé lo que nos interesan los medios, ¿no? De tirar el video para no dilatarlo antes de las elecciones. No sé si estuviste charlando de esa táctica. Totalmente, fue el destape primero y la televisión pública, luego quien difundió el video del cumpleaños de Fabiola, que estaba en posesión supuestamente de una periodista que lo iba a alargar antes de las elecciones para generar un impacto. Creo que, no sé cómo lo ves vos, son muy pocos los que dijeron, oh, el destape pasó este video, ¿acaso el destape traicionó a Alberto? Creo que la mayoría, ya estábamos grandes y nos dimos cuenta por dónde venía la mano, no sé, o por ahí estoy generalizando. No, sí, y lo que es interesante de esto es pensar cuando uno hace, bueno, comunicación de cualquier tipo de producto, o de marca, digamos, la comunicación política pasa lo mismo. ¿Qué se está haciendo? Se pensó en etapas, digamos, el relato de Olivos, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando comienza todo este conflicto con Olivos, empieza con las visitas de Macri con jueces, ¿sí? Entonces vos tenés un tema ya que se está hablando de un tema X. Si a mí me dieran todo el poder de la Cor, porque va a ser lo que vamos a estar hablando ahora, y dijeron, bueno, ¿qué historia podemos construir para tapar esto? Es esconder un elefante en un bazar con 700 gatos en un bazar, como fue la historia que nos quisieron contar. Porque fueron dosificando, ¿no? Esto de decir primero que fue el instructor, después de que fue Flor Peña, después de que fueron otras actrices, o sea, fueron creando todo un perfil, digamos, una narrativa en base a Alberto de Fiestero. Entonces, ahí encontraron como un punto débil, digamos, en la construcción del personaje de Alberto de Fiestero, y encima estábamos todos encerrados. Entonces, para la frutillita de postre tendrían esto, o pueden tener cosas peores para la semana antes de campaña, porque hay mucho electorado, esto que hablábamos del 5% de las fake news que te inclinan la balanza, al final que votan con las emociones, ¿sí? Y lo ven Alberto, el video quizás que generaba más impacto, como salió del destape, o no sabemos con qué pueden llegar a salir, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta que son muy, pero muy capaces para sorprendernos y para afectar y para generar emociones, porque ellos tienen la información, ¿sí? Esto es lo que queríamos, que habíamos charlado un poco para hablar. Tener la información es conocer, saber qué tipo de noticias o de imágenes genera impacto, mueve en el perímetro y modifica la sensación de la ciudadanía, ¿sí? Totalmente, Lisandro, y además algo que me di cuenta ayer cuando vi que el video del destape, todo eso, que se blanqueó omnipresentemente esto de que se iba a alargar antes de las elecciones, es que, un poquito fantaseando no, porque es realidad, pero un poquito yendo a lo específico al hueso, pensaba antes incluso de entrar al aire, de que, wow, de repente el resultado de una elección depende de un archivo en un celular, es más complejo que eso, porque, digo, el presidente violó una norma que él mismo había impuesto, que había impuesto, no es la palabra que busco, había decretado, digo, ahí está lo grave, pero más allá de eso, que hablábamos, condenábamos, está muy mal, obviamente, obviamente, al fin de cuentas, no se trató en ese punto de periodismo, porque no es que lo sacó cuando lo tenía, se trataba de administrar la información, y más específicamente, de el arte de dosificar, que, no te digo, puede destrozar un gobierno, pero te puede inclinar una balanza electoral, digo, nunca más volvamos a subestimar nada después de esto, no sé qué te parece a vos. No, es que, justamente, esta idea de dosificar es construir todo un relato en torno a la figura del fiestero, no sé, ya se desagarran de memes el de Alberto tomando la latita, o sea, hay como pequeñas acciones que ya construyen en un imaginario una figura, ¿sí? ¿Y cómo se le responde a eso? ¿Cómo respondés diciendo, no, yo no soy fiestero, yo no soy eso? Ya entrás en esa conversación, son los términos que ellos imponen, porque manejan la agenda, manejan la información, acá es una cuestión de objetividad, ¿sí? Yo quería, bueno, charlar sobre el tema de esto que trajo a colación Alberto, que está muy vinculado, que es el acceso a Internet, a una plataforma, Argentina Digital, para que todos podamos acceder a la información, sin depender de una empresa que hoy en día maneja el 60% de la fibra óptica del país. ¡Qué locura! 6 de cada 10 fibras ópticas son manejadas por la misma empresa. Hablamos de Internet, digo, lo esencial para vivir. Sí, lo esencial para vivir, y más que nada, no sé si viste la entrevista de Mark Zuckerberg al jurado en Estados Unidos, cuando el senador le pregunta, le dice el senador, Mark, ustedes dicen que Facebook es gratis y lo va a seguir siendo, ¿cómo puede ser que una empresa funcione si es gratis? Y Zuckerberg mira la cámara y se ríe, dice, nosotros corremos anuncios. Le dice al senador que viene con una mentalidad arcaica, o sea, teniendo en claro esta frase que es famosa, que si hay algo que es gratis es porque vos sos el producto. Acá, Fivertel no solamente maneja el 4 triple play, que antes era el triple play, es televisión, internet, telefonía fija, cable, ahora son cuatro, sino que además tiene la información, es el recurso más valioso que ellos manejan. ¿Y qué es tener la información? Es conocer la big data, todo el comportamiento que uno tiene en las redes, además de tener un posicionamiento monopólico. Esto me venía acordando de cuando era joven y iba a la universidad, año 2009, cuando empezó el debate sobre la ley de medios, en la Universidad Nacional de Rosario, fue la primera vez que nos llamó la atención, a quienes no militábamos en el movimiento, en el peronismo, esta discusión que venía hace años en la Universidad Pública del monopolio de Clarín con la información. Fueron jornadas hermosísimas con ONG, con pueblos originarios, todos reclamando. Y Lisandro, te cuento un dato, yo tenía 12, era muy interesante. ¿Vos sabés que la...? Voy a contar algo que hasta me da como cosa decirlo porque es increíble cómo cambió todo. Me acuerdo que, repetido, la persona que mejor me explicó por qué era necesaria una ley de medios y me mostró un mapa y me mostró cómo no solamente administraba noticias, sino también, es más, se pone tan picante el debate y tan interesante que acá Patorre me alcanzó un café. La verdad es que es increíble. El Cítrica es todo por el equipo, gracias total a Patorre. Acá doy fe del café porque lo que voy a decir es, es tan caliente como este café. La persona que mejor me detalló, pude ver la importancia de la ley de medios y mejor dicho, la radiografía del monopolio, fue la nata en Canal 26 mostrando un mapa de medios. Después la nata, bueno, después lo reemplazaron por otro, no sé qué pasó. Pero era una época re piola para hablar de democratización mediática, ¿no? Le cambiaron de riñón y algo más. Bueno, en esos años, o sea, ni siquiera en la ley de medios estaba planteada la información, ¿sí? Bueno, sabíamos qué tenían y Bope, que de última sabían qué miraban. Hoy en día lo que tienen es, saben hasta nuestra intimidad, o sea, qué películas pornos miramos, qué nos calienta más. O sea, toda esa data la tiene Manieto, o sea, nos puede seducir. Puede hacer lo que quiera, con nosotros ahí lo tenemos. ¿Sabés qué, Tevi, te cuento? Sí. ¿Se acuerdan que estaba en esos años, estaba no a la ley de medios K? Sí, me acuerdo. Bueno, nosotros estábamos en la universidad y fuimos con un grupo de amigos al monumento, acá donde era la marcha, y llegamos una bandera que decía no a la ley de miedos TN. Hermoso, hermoso. Y sacaron fotos acá en el diario y venían y nos cuteaban, pero lo que estamos discutiendo hoy en día es sobre los comportamientos, sobre en qué páginas visitamos más, dónde pasamos más tiempo, dónde consumimos noticias. ¿Qué anuncios aparecen primeros? Cuando ponemos quiero viajar a Ushuaia, ¿qué aparece primero? Sí. Ayer salió una noticia en La Nación, ellos celebrando que Facebook iba a invertir 11.000 millones de dólares en medio. ¿Sí? No sé si te llegó algo de plata a vos, Tevi. Nada. ¿Vos sabés que me fijé hoy en el CBU? Nada. De hecho, tengo menos guita. Así que no. Bien. Entonces, va a ser solamente para La Nación y Clarín, o sea, están capacitando para manejar, o sea, no es algo, o sea, es muy desigual la batalla en la información. Y una pregunta, ¿no? Para hacernos decir, bueno, está bien, supongámosle que ganamos la pulseada esta, que es dificilísima de decir, bueno, el Estado va a lograr instalar fibra óptica, usamos los satélites, supongámosle que pasa todo eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Que pase. Que, ahora, el miedo es, ¿qué pasa el día de mañana con esa información de nuevo en malas manos? Claro, sí. Nos toca un presidente espía de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Sí, totalmente. Es mucho más profundo. De hecho, Lisandro, a ver, sin equiparar, porque requieren tratamientos independientes, justamente, pero un poco el debate que hay con el Poder Judicial de esta falsa independencia del Poder Judicial que no se cumple en nuestro país, puede pasar con el poder de la información, ¿no? Ese nuevo poder que podemos ver, digo, necesitamos que sea administrado de forma independiente, sin importar quién esté en el cargo, en el Poder Ejecutivo, porque si no su administración, a Piacher, el presidente, desconfigura cualquier principio de la democracia liberal en la que estamos, democracia liberal no despert, la palabra liberal existe antes despert, le digo a la gente, al público libertario. En ese sentido a lo que voy, es muy interesante lo que decís. Más allá de que el Estado garantice, con todo el debate que requiere la red de fibra óptica, eso no es garantía de una seguridad de nuestra información, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hay estos ciberactivistas que regan justamente por las libertades, por la libertad de la información, ¿sí? O sea, nosotros en Argentina somos muy precarios en base a eso, de hecho, somos el... Hay gente en este grado de ciberactivistas que no quieren venir a la Argentina porque te hacen la foto de los análisis biométricos de la cara cuando entras al aeropuerto, usan esos datos, ya están con un ID singular, y esa información queda digitalizada. Hay gente que no quiere que haya nada de información de ellos en la nube, o sea, son libertades individuales, es una lucha dificilísima, pero acá en Argentina pasa eso, no hay propiedad sobre los datos nuestros, se pueden cruzar tanto Facebook como con Google, en otros países eso no pasa, no podés hacer una campaña utilizando las dos redes sociales, las dos corporaciones más grandes de información, para los que hacemos publicidad es mejor porque nos hace hacer anuncios más baratos y más efectivos para llegar a una determinada persona, pero si vamos a ver lo que es la información, esto de hecho uno puede entrar en, a ver si me dan un segundito acá, no sé si ahí la producción lo podemos llegar a mostrar, ¿cómo es la página? Google Advertising Search, ahí mi inglés horrible, por favor, por favor, bueno, no lo voy a morar, después de última lo vemos otro día, es una página donde Google te dice, bueno, vos sos hombre, tenés 34 años, te gusta la cerveza, haces actividad física, te movés en tal lugar, o sea, es como, digamos, el ADN digital de todo el comportamiento de anuncios, y eso está público, ¿sí? Sí, sí, sí. Después lo podemos llegar a ver, es toda data que maneja la corpo, que maneja también todos los cables, Y Lisandro, es interesante, primero, me gusta esta charla porque estamos con muchos cabos sobre la mesa y de eso se trata porque realmente es un tema que da mucho que hablar y esta columna nos permite hablarlo con vos que sabés del tema y que nos, sobre todo, nos generás tantas incógnitas en el buen sentido, digo, nos hacés preguntarnos muchas cosas que naturalizamos, en ese sentido, hasta el algoritmo que es el que te saca la radiografía y te dice, vos sos esto, esto, te gusta esto, un bot, un híbrido, un ente que caza lo que te gusta y caza tu subjetividad, hasta es vanagloriado, digo, a todos nos pasó estar en YouTube y encontrar un disco, ponerle que decir, che, esto me encanta, qué bien que anda el algoritmo de YouTube, cómo me conoce, o, boludo, no sé, mi gatita se le rompió la, no sé, el collar y Google, no sé, se lo dijo un amigo por chat y ya Google me recomendó uno, qué capo, digo, somos menos inocentes, pero está como hasta esa vanaglorización del algoritmo, es muy loco el giro que dio todo. Sí, justamente lo que viene a hacer es el algoritmo jugar con las individualidades y hacernos creer que somos seres subjetivos y únicos, ¿sí? que es algo que al principio el algoritmo de YouTube funcionaba así, ¿sí? Hubo una mutación donde empiezan a, cuando empiezan a cotizar en bolsa modifican todas las leyes de los algoritmos, esto pasó con Twitter, con Facebook, con Instagram, dejan de mostrarte lo que a vos, usuario 027, es decir, la, 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 te interesa a pasar a mostrarte lo que quiere el mercado o el anunciante que esté pagando más. Vamos al caso más concreto que es Spotify, ¿sí? Vieron que uno siempre se dice, ah, jaja, no, la música loca, yo debo haber roto el algoritmo de Spotify que me muestra música a mí única que a nadie más, es mentira. Spotify tiene armadas playlists para mostrarle a públicos similar al tuyo donde un gran porcentaje de las canciones que te muestra están bancadas por Sony, por Universal para hacer llegar a determinados autores. No es que tenemos una playlist que es única, no es que decían, ay, qué loco, desde el pasado decían, ya estás escuchando una música en lo de un amigo y suena una canción rara y decían, ay, esto me la recomendó a mí, qué raro. Funciona así, te vende enlatados, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente, incluso un poquito cuando mencionabas que Mañito tiene acceso a nuestra página condicional, a nuestra página porno, la verdad es que suena, a ver, uno suena hasta que le sale una risa, pero sí, también forma parte de eso, digo, todo lo que hacemos en la computadora que ahora creo que más que nunca con la pandemia que es trabajo, conexión, ocio e intimidad, porque hasta el propio gobierno habló de sexting, digo, no es que lo inventé yo, de repente esa información no solamente puede coparnos el ocio, sino también básicamente configurar hasta nuestra administración de placeres, digo, súper subjetivo lo que digo, pero es casi el menú que nos damos cada vez que prendemos la computadora, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estaba pensando hasta saber qué cosas le hacemos más click, una pavada, ¿no? Está demostrado que hay las fotos con las manos de arriba, así como celebrando, o sea, toda esa data la tienen, y para qué la van a tener es otra discusión, ¿no? Lisandro, en ese sentido, porque obviamente que el disparador de eso, tomo nota de las manos de arriba, para mi futura foto de Instagram va a ir por ese lado, no, pero más allá de esto que mencionamos, que la verdad que es un tema interesantísimo, que yo celebro mucho abordar, de repente vemos que complejizaste, ¿no? En el buen sentido complejizaste lo dicho por Alberto Fernández, de repente parece todo un poquitito más complicado, más complejo, que bueno, hagamos los servicios públicos. Ahora, te pregunto a vos, que sos el que está en tema, ¿qué balanza haces de las declaraciones de Alberto Fernández? ¿A dónde crees que puede llegar a avanzar? ¿Qué tanto puede avanzar, mejor dicho? ¿Qué devolución le haces a lo que dijo el presidente sobre, de nuevo, si alguno no había escuchado, vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar? Bien, yo creo que acá cabe un análisis más tuyo, Tevi, me parece más un llamado de atención político que una planificación del Estado a decir vamos a tener Internet estatal y me parece que es una batalla enorme para no dar en pandemia con 60% de pobres, o sea, es muy difícil es más y si vamos a la cuestión técnica vos no solamente necesitas Internet como ahora que me quedé con pocos datos y que te dejan mandar un WhatsApp que te dara 7 minutos necesitas velocidad necesitas ancho de banda necesitas muchísima inversión para ser competitivo porque si vos querés fomentar a las industrias a navegar a tener 5G lo que sea necesitas mucha plata me parece que va más de la mano de un llamado de atención Che Clarín bancó un poco es con más elegancia que el Che que está nervioso Clarín que va más por ese lado que por algo ojalá que esté equivocado y que esté planificado y que por salir el ARSAT 7 con 5G también Lisandro creo que estoy casi seguro ahora verifico pero Alberto dijo esto en un foro con chicos muy jóvenes donde entendemos que si bien el Internet de nuevo hoy repercute en la vida de todos de todos tiene un rol sumamente interesante y mucho más preponderante en la vida de un pibe de 18 19 20 que ya creció con ese mundo con ese Internet digo yo que tengo 24 me acuerdo del mundo pre bandancha yo tuve bandancha en 2008 en casa digo me acuerdo de la conexión de no levantar el teléfono cuando están conectados pero hay muchos pibes que hoy son mayores de edad y que no que crecieron ya en un mundo establecido de Internet Lisandro comenzando a concluir también esto es han quedado un montón de semillas para seguir regando en futuros encuentros pero en ese sentido no las gastemos ¿cómo? no las gastemos no, no apenas para para pasar para hacer como una especie de devolución de devolución final vos mencionaste esto muy interesante ¿no? de aún con un ancho perdón con una fibra óptica garantizada administrada por el Estado eso no garantiza transparencia en el tratamiento de nuestros datos ¿crees que si meto la ciencia la incrusto a la ciencia política acá se me ocurre bueno crear alguna entidad independiente que modere los datos ¿crees que esa es la solución o la solución aún no la conocemos? ¿qué sentís? y la solución sería eso pero también se había planteado lo mismo con la ley de medios ¿no? claro sabatella ¿no? era que estaba a cargo y mariotto y después sabatella creo que fue sí efectivamente y tampoco sucedió pero sí la figura sería esa estaría buenísimo y no solamente no pensar internet únicamente como consumo ocioso o de trabajo ¿no? el dinero está cada vez más digitalizado de acá algunos años hay países donde ya la plata dejó de circular hay cuestiones que no llegamos a dimensionar ahora por dónde va a pasar no sé el banco central de acá 20 años ¿qué va a ser? quedan muchísimas preguntas para hacerse y nada ojalá cualquier cambio que se venga en una situación monopólica de la información es bienvenido otra cosita que no quería dejar volada es ¿viste? no sé si tenés flow ¿sabés qué? tiene mi vieja y yo nunca me metí pero estoy en tema más o menos bien me llamó la atención que cuando vino el instalador lo único que me dijo es usa YouTube desde flow usa YouTube desde flow y usa Netflix desde flow así no gastás datos de internet va directamente de la fibra óptica o sea ahí tienen una una información más directa de datos que por ahí les sería más difícil llegar a acceder que son si nosotros desde la compu vemos YouTube o sea es enorme la cantidad de datos que tiene el nuestro se me cruzó ese dato para compartir es muy bueno es muy bueno la verdad que Lisandro se abren muchas puertas muchas incógnitas obviamente la columna que si está todo doc vuelve al lunes la semana que viene no sé si queda muy cerca perfecto estamos joyas vamos todavía vamos todavía Lisandro es siempre un placer inmenso la verdad que es una columna que es de las más jóvenes que tiene el programa y la verdad que ya se hace querer como si estuvieras una banda de tiempo muy completo seguiremos atentos y gracias por este gran nos vamos poniendo tecno que nos dejaste hoy gracias a vos te di un abrazo a todos hasta pronto Lisandro Lisandro Aire desde Rosario nuestro experto en contenido en redes sociales y gracias a vos te dijeros y gracias a vos te dijeros y gracias a vos te dijeros